Dímelo mi gente, bienvenidos una vez más a este tu podcast de deporte favorito, esto es Sports Talk PR Podcast y hoy venimos con un invitado sumamente especial, venimos con eso ya mismo, pero no ando solo, ando con Christopher Suárez, háblame Chris, ¿cómo estamos? Papi, estamos motivados, este episodio a mí me va, me vuelve loco porque es algo que yo soy adicto a eso, me encanta, tú sabes, y poder hablarlo de lleno, lo que vamos a hacer, me llena de mucha emoción y me llena de emoción porque vamos a estar trabajando con gente que son de aquí, me entiende, que le van a dar bien duro a esto, y nada papi, vamos a empezar porque ya estoy loco de hablar de esto. Antes de ir con nuestro invitado el día de hoy, hay que hablar de nuestros sponsors, ustedes saben que estamos grabando desde la casa de Sports Talk PR, Webneticos en Guaynabo, si usted quiere llevar su contenido al próximo nivel, llama a la gente de Webneticos o darle sobre 15 podcasts, ¿qué estás esperando? Llama a la gente de Webneticos, y aquí estamos, Powered by el mejor internet en Puerto Rico, Aeronet, si eres gamer, trabaja desde tu casa y necesitas el mejor internet, llama a la gente de Aeronet. Y ahora vamos con nuestro invitado, nosotros estábamos locos por este episodio, les voy a decir más, porque como dijo Chris, nosotros somos Fiebrú del Fantasy, y obviamente somos Fiebrú del BCN, como ustedes saben, y con quién mejor, vamos a hablar de Caribe Fantasy, andamos con José de Caribe Fantasy, háblame José, ¿cómo estamos? Bueno Corillo, ¿cómo estamos? Agradecido por la oportunidad, bro. Fiebrú, estamos aquí contentos de traerte aquí, porque, ¿quién mejor? O sea, yo estoy como en tres ligas, yo estoy como en tres ligas de NBA, tú también estás como en unas pocas. Tengo unas cuantas de NBA de fútbol, de MLB cuando venga ahora, yo estoy todo el año en Fantasy. Fiebrú, exacto, hay Fantasy todo el año, so, nosotros queremos obviamente, queremos saber desde el principio, de dónde sale la idea, para traer esto, ¿verdad? Venir con esta idea, porque para los Fiebrú del Fantasy, Fántico del Baloncesto Superior Nacional, esto es, esto es un pavo. ¿Cómo sale eso? Pues hermano, de verdad, la idea nació desde eso mismo. Yo desde chiquito, mi papá me llegaba a los juegos de los Crises del BCN, de los Crises de Macau, y para mí era una experiencia súper brutal, y me encantaba, me lo disfrutaba un montón. Y cuando fui creciendo, que me fui a estudiar a la Mayagüez, a la UPR, pues que estoy en Ingeniería en Computadora, y pues me dieron varias clases que me enseñaron, pues, cómo designar la aplicación, los conceptos y todo eso. Y pues eso creó como esa espinita en mí de, algún día me encantaría tratar algo de, yo hacer algo así, pero para mí propio. Y pasó el tiempo, y un día, pues, viendo un jueguito del BCN aquí con los muchachos, me llegó la idea, y dije, wow, yo que soy tan fanático del NBA, y a nosotros nos encanta, nos reunimos para hacer el draft y todo eso, ¿cómo es posible que no haya una para aquí, para la Liga de Akin? Y de ahí nació esa espinita, y dije, pasó el tiempo, y bueno, gracias a Dios, es una realidad, y empezamos a meterle mano, y ahí vamos, de ahí nacimos. Ready. Es que, ¿sabes? El fantasy es algo que, por lo menos a mí, no solamente que uno es fiebrú por los juegos y demás, pero a mí me ha ayudado a conocer los jugadores y el deporte general. Te lo digo porque en NFL, hace 7, 8 años atrás, yo no sabía nada de NFL, no sabía las reglas, por qué está pasando, por qué la están pasando, por qué corrió y le quitaron la bola a aquel, que es un first down, nada, yo no sabía nada. Me metí en una Liga de Fantasy, y tuve que aprender. Y hoy en día, me gusta un montón, y he aprendido gracias al Fantasy, ¿verdad? De ese deporte. Pero Fantasy de BCN, es eso mismo, una fantasía, porque uno dice, diablo, esto va a estar brutal. O sea, de tu poder jugar contra los panas tuyos, pero con los jugadores de aquí, los refuerzos, toda esta película que tiene, ¿verdad? El balonceto superior nacional, y traerlo y hacerle una realidad, para mí, va a ser un palote. Va a ser un palote, pero nosotros tenemos, tengo un par de preguntas. Una de las preguntas que yo tengo, por lo menos, es el asunto de los refuerzos. ¿Cómo ustedes van a bregar con eso? Por ejemplo, en la vida real, los equipos tienen dos refuerzos, excepto los criadores de Caguas van a tener tres, por ya arreglar de la Liga, pero ¿cómo va a funcionar el asunto de los refuerzos en la Liga de ustedes? Pues para el Fantasy va a ser más o menos algo similar. Las personas van a tener la opción de escoger dos refuerzos por equipo y hacer los cambios que deseen. Cada equipo tiene que mantenerse en ese rango de dos refuerzos, no pueden tener más. Si en algún momento algún refuerzo se lesiona o lo cambian para otro equipo, pues ese equipo va a tener la oportunidad de escoger otro jugador de la agencia libre. O si quisiera cambiarlo por un nativo que esté teniendo mejor desempeño, que le guste más y quiera tenerlo en su equipo, pues van a poder hacerlo igual. Ok, o sea, yo no tengo que necesariamente tener dos refuerzos dentro del equipo. Yo puedo correr con uno o con ninguno si tengo el roster lleno de jugadores nativos que me gustan, pero no puedo tener más de dos. Eso es así, así mismo. Si lo mantenemos a dos, para mantener la competitividad en cada equipo y que se mantenga ese espíritu bueno de que todo el mundo tenga un first chance a ganar. Y nos puedes hablar un poquito de, en términos de programación, ¿cómo ustedes manejarían eso de asignarle a este jugador ese tag de eres un refuerzo? Es algo que, ¿sabes? Tecnológicamente hablando, ¿cómo lo manejan? Pues sí, en verdad, en programación no es tan complejo por llamarlo así. Es realmente un flag que uno determina si o no es un refuerzo o no es un refuerzo. Y pues basado en esa determinación, si es cierto o falsa, pues ese jugador tiene ciertas características dentro de lo que es la programación y cómo se desenvuelve en lo que es la aplicación. Ya pues para nativos, cuando es un nativo, pues se tiene que tener ciertas características distintas en lo que es la programación para que pueda irse por ese lado de que no hayan dos en un equipo, dos refuerzos, que hayan X cantidad de nativos. O sea, es solamente un flag que determina si es nativo o si eres refuerzo. Que no es tan complejo. Lo que sí es más complejo, pues es lo que viene siendo que los servidores funcionen, que poder mantener tantas personas al mismo tiempo en la aplicación, que uno sabe que ya un domingo a las 5, a las 4 de la tarde, todo el mundo está pendiente metiéndose a hacer los cambios. Claro, claro. Pues poder sostener todo ese tráfico de personas y mantener los equipos cada cual, que uno puede ver sus jugadores, las estadísticas, pues ya son un poquito más complejos. Perfecto. ¿Qué tú crees, Eddie? En cuestión de lo que son los refuerzos, pues me parece bien, porque a mí me parece bien el límite de dos. Igual que lo que se supone que es un roster regular. O sea, se asemeja a lo que es un roster regular de la liga. Exacto. A mí me parece bien y porque me gusta que sea así porque siempre sabes que siempre está el truquero. No, no, pues déjame ver si puedo coger otro más. Pero si ya me gusta, a que veas que no, pues. Pero también me gusta eso, que no tiene que ser un refuerzo, porque entonces no te obliga a que, no, tengo que coger un refuerzo, que a lo mejor, ¿sabes que hay refuerzos? Hay refuerzos que, por lo menos ya, a lo mejor 20 y 10. Refuerzos que a lo mejor no les va muy bien y los hemos visto. Pero que te dé la opción de que tú puedes coger también un nativo que esté jugando bien, porque ahora mismo, que ya lo hemos visto, hay nativos que ahora mismo están jugando brutal. Eso es bueno, eso es bien bueno y me gusta mucho. En cuestión de lo que es los, ay Dios, los picks, cuando estás eligiendo diferentes, ¿sabes? ¿Cómo serían los formatos de los drafts? Igual que normal, Snake y viceversa. Nosotros vamos a estar ofreciéndoles lo que son, pues, dos tipos de draft. El Snake que es el típico de, pues, hacemos este orden y después van viceversa, uno puede coger dos picks corridos y lo que sería offline. Porque nosotros, yo con mi corrido de amistad, lo empecé a hacer como hace dos años, de reunirnos y hacer, tenemos como una pancarta, ponemos todos los nombres y todo eso. Y para mí fue brutal. Ahí yo dije, ¿verdad? Esto es otro feeling, le añade otra dinámica totalmente distinta. Y, pues, le queremos ofrecer eso también, de que, pues, la gente pueda reunirse y hacerle una fiestecita y, pues, hacer ese draft. Y lo puede hacer en su casa. Esa es mi formato favorito, offline. Así lo hicimos aquí con... Offline. Nosotros hicimos no sé mucho aquí con los muchachos de Sazón Deportivo, uno de ESPN. Fue offline online porque estaba corriendo online, pero el concepto que tú dices offline, yo lo he hecho. Lo he hecho y está brutal porque tienes que estudiar. Sí. Porque no... O sea, puedes tener la base de datos ahí, pero tienes que saber lo que vas a hacer. Claro. Y, al final, el que es commissioner asigna los equipos, ¿verdad? Este... Va a haber... Va a ser la misma dinámica, perdón. Van a ver... Si yo creo mi liga con los muchachos, se asigna un commissioner, tiene unos tools, ¿verdad? Obviamente diferentes para manejar la liga y demás. ¿Va a tener todo eso también? Sí, así mismo. Vamos a tener en lo que es la aplicación, pues, va a haber esta fase de que, pues, si usted es el dueño de la liga, pues, va a tener ciertas cosas en su aplicación de que las otras personas no ven los controles que tiene, pues, el comisionado. Y ese mismo concepto, que la gente, el que cree la liga, pues, el comisionador puede poner las reglas de si va a usar el formato de puntos por... Por Fantasy Points, o si va a hacerlo por categoría. Y, pues, todas esas cositas, setear la hora del draft. Todo eso pensaría ya el comisionado. Ya. Yo te pregunto. Yo cojo a Ángel Rodríguez. Dafto a Ángel Rodríguez, ¿verdad? Ángel Rodríguez viene un mes después de que comienza la temporada. Vamos a tener los slots de... ¿Cómo se le dice? IR, el IR. Ok, como... Yo creo que la pregunta más bien va a ser cómo ustedes... ¿Verdad? Y esto es ya más una pregunta del formato. Cómo tú trabajas con jugadores, por ejemplo, y se da mucho en el BCN, que no... que sí son parte de un equipo en el BCN, pero cuando la temporada va a empezar no van a estar jugando porque están jugando en Europa. El ejemplo que trajimos es Ángel Rodríguez, que está jugando en Bélgica. Gary Brown está en Australia. Vamos a decir que llegan dos semanas, tres semanas tarde. Yo los puedo draftear como quiera. Las designaciones es lo que yo estoy... Creo que Eddie está preguntando es... ¿Va a existir la designación esta que usualmente se utiliza NA, IR cuando están lastimados? ¿Este tipo de cositas las van a tener también? Sí, nosotros vamos a estar teniendo lo que es dos espacios IR por ese mismo porque vimos el concepto... Las personas nos preguntaban mucho eso de estos refuerzos, si los cojo y después no me llegan por tres semanas, le quito un poco el phone a lo que es el fantasy. Vamos a estar ofreciendo eso de que lo puedan escoger sin ningún tipo de problema y lo que hacen es que lo pueden poner en el IR. El jugador le aparecería como out, que no está disponible, pero sigue en tu equipo. Así que en lo que llegue el jugador, uno puede escoger uno del free agency o lo que quiera hacer con ellos y después cuando llegue, lo que hace es que lo sacas del IR y lo pones ya en tu roster normal. Claro, ok, perfecto. Durísimo, durísimo. Oye, porque hay que saber. Hay que saber porque esos jugadores así, que son caballos, muchas veces están en otras ligas y a veces llegan un poco tarde. Bueno, como el caso de Yamorana en el NBA, que se perdió los primeros 25 juegos, tú lo cogiste en un draft, cuando era el turno, y tú tenías que guardarlo en algún spot por ahí en lo que regresaba. Digo, hasta el que lo quiera drastear y el que no lo quiera drastear, ¿verdad? Porque no es obligado, tú lo tienes que cogerlo obligado. Pero también ahí, como tú dices, tienes que estudiar porque tú no sabes. Imagínate que tú digas, diálogo, yo voy a coger a este hombre, no hay que coger al Rodríguez todavía en la tercera ronda. ¿Por qué? En un momento, diálogo, si no viene por un mes. Posiciones, ¿cómo las vas a trabajar en términos de, me imagino que va a estar lo normal que es point guard, shooting guard, small forward, power forward, forward, center, utility, whatever. ¿Cómo tú le asignas la posición a un jugador? Pues nosotros estamos, como estamos viendo la, pues estamos conectados con una base de datos que pues tiene un récord de las posiciones posibles que ha jugado este jugador, pues creamos esta base de datos que pusimos en la aplicación, pues este jugador por el que pueda jugar de forward o slash o shooting guard y forward. Y pues tiene esas dos designaciones. Y pues cuando uno haga los cambios, pues lo va a poder permitir usar lo de shooting guard. El spot que... El spot que ha hecho. Y las posiciones que ha jugado normalmente. Esa pues la tenemos yo en la aplicación y pues va a poder hacer el cambio dependiendo del que lo quiera. Claro. Porque hay veces que, pues uno quiere cambiar un forward por utility, quiere hacer esos cambios. No, claro. O se me lesionó un forward, diáche, déjame ver, ah, miren, el banco este juega forward, pues lo voy a poner y voy a escoger este de afuera aunque no juegue a esa posición, pues ¿me entiendes? Que uno juega con las posiciones, especialmente en MLB. A mí me gustan mucho los jugadores que juegan múltiples posiciones. Por ejemplo, juega tercer y primera, juega primer y outfield, cositas así, que para mí en el fantasy son súper importantes. En esa misma línea mencionaste a MLB y te pregunto cómo pasó esta temporada pasada o antepasada, no recuerdo. Baisar Pérez era un outfield. Venía a jugar primera. Se tardó un poquito en lo que se reflejó el primera base en su posición. Eso puede pasar que a lo mejor, por ejemplo, un jugador como Taekwondo que es un 2, a lo mejor salga a 2, pero él maneja mucho la bola. Puede ser que después se actualice y le pueden actualizarse a un jugador. Sí, seguro, seguro que sí. Porque es toda programación que está dentro de la aplicación que sería algo que se le añade una posición si de casualidad empieza a jugar esa. O si lo tenemos en consideración de antes, si usualmente rotea entre la 3 y la 4, vamos a ponerlo desde ya que es muy power forward y lo puedes cambiar así. Ayudarle a la gente que lo pueda hacer y que pueda cambiar entre cada posición. Sí, flexibilizarlo y no quitarle a la persona esa flexibilidad. de poder manejarse dentro de la aplicación. Manejar el roster un poquito más fácil, yo creo que eso es importante. Sí, para no perderla porque acuérdate que tú no quieres estar, por lo menos cuando tú duraste a un equipo yo pienso que tú estás contento con tu equipo. Claro. O sea, sigues moviéndote dentro de lo que ya tú tienes en vez de te entre tengo que soltar a alguien a ver a quién suelto pero no lo quiero soltar porque después me lo roban porque te lo roban. No, claro. Y por lo menos en las ligas que yo he estado es todo el mundo está pendiente de ese free agency y eso se sale. Sí, sí, sí. No, no, no. No hay break. Eso va a pasar. Eso es corto. Sí. Furano me dio 20. Está afuera. Espérate, déjame ir a buscarlo. Sí, acá ahí no hay está el waiver wire. El waiver. Claro. Lo mismo. ¿Vas a tener un sistema de waiver también? Sí, lo mismo que después que salga de un roster tenemos lo que es la lista de priority de los waivers que en ese mismo caso si alguien perdiera un refuerzo pues caería en esa lista de priority por si hay alguien que suelta un jugador pues tenga la obligación de coger el jugador. Sí, para poder suplantar ese refuerzo y demás. Exacto. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, ahora viene, probablemente lo primero que viene ahora es el draft de novatos de veces en el sorteo de novatos. Ahí van a entrar jugadores nuevos. Ustedes están ready para cuando ese draft se dé. Ustedes ya estén ready para, mira, fulano, sultano, mengano, ya los pusiste en tu base de datos, juega tal posición y cuando yo vaya a hacer mi draft estamos ready. Sí, así mismo. Estamos conectados a esa base de datos que él es, básicamente yo lo veo como lo más importante de nuestra aplicación porque realmente en el fantasy uno tiene que ver las estéticas en vivo. Claro. Hay que poder ver lo que es, si él metió dos puntos, cómo va, cómo va el juego, todo eso. Así que, pues, el igual con los jugadores, la estadística y todo eso, queremos que esté mantenido actualizado en vivo que tan pronto a los dos o tres días que se le den update a esa lista de jugadores ya con su posición y los novatos ya esté en nuestra aplicación para que cuando sea ya en marzo que hagamos nuestro lanzamiento pues ya puedan escogerlo si hay algún novato que uno quiera draftear o que alguien quiera añadirlo a su equipo pues va a poder hacerlo. Y una vez, ahora que estás hablando de actualizaciones en vivo, vamos a decir que yo me fui con él y fui para un jueguito aquí en Weinao y, bueno, yo fui a Gary Brown, por ejemplo, y yo voy a ver a Gary jugar y cuánto más o menos por decir se me va a tardar, Gary metió pam, par de puntitos, hizo par de cositas, cuánto se va a tardar eso en llegar a la aplicación. Tiempo real. O sea, tiempo real. Así como cuando estoy jugando ESPN, Yahoo, que ya en par de segundos yo le doy refresh, pam, está bien. Eso es así. Pues el tiempo que hemos estado en el desarrollo y todo eso pues ha sido evaluando eso de dónde queremos sacar esa data, que sea reliable, que sea algo que la gente lo esté viendo en vivo y que pueda pasar así porque así es que a mí me gusta que como yo lo juro, a mí me gusta verlo así y yo estoy pendiente si estoy viendo el juego y es lo que pienso que le añade al fantasy que es que le añade otra faceta al juego como si yo estoy viendo un juego de NBA y estoy viendo un jugador que esté en mi fantasy yo lo veo como más emoción a cuando no lo tengo. Claro, claro. Estoy pendiente, mira, le está yendo bien, metió dos puntos. De una, de una, de una. Que así mismo quiero que sea esto, que la gente esté en el juego si está en la cancha de un juego de SN pueda estar allí, mira, metió dos puntos y verlo, ah, ya estoy ganando. Que le añade ese faceta y que la gente esté de verdad envuelta en el juego, que le añade ese feeling. Tú sabes, a mí me emociona, a mí me emociona el hecho de que, de que tú puedas, eso que él dijo ahora mismo, me emociona. Estar en un juego y tú ver de que, ya lo gary me dio, ok, y me hacía falta, ya lo gary, si ya ni me roba esa bola ahí y tú estás más pendiente. Porque no es lo mismo sentarte en el televisor a ver un juego de NBA que tú estás en la cancha viéndolo, tú estás ahí con la aplicación aquí, ya llegué a un triple y dice en Page, pam, tenemos Water, Condi, entonces, ¿me entiendes? Creo que es algo que lo que él está mencionando es bien importante, que eso va a ser live, que cuando jale de la base de datos esté funcionando todo bien. La otra pregunta que yo tenía en cuanto a eso mismo era cómo ustedes van a manejar el asunto de, por ejemplo, yo en mi fantasy tengo a LeBron James y ahorita yo me metí a las 3 de la tarde y me salió un notification que LeBron estaba Game Time Decision. A lo mejor ahorita me va a salir que va a jugar o que está out. ¿Cómo ustedes van a manejar esa parte de, verdad, si es un jugador que está lastimado, no se sabe si va a jugar, si no va a jugar, que las personas puedan enterarse lo suficientemente rápido como para hacer un cambio en su roster, en el fantasy, por decirlo así. Sí, definitivo. Pues nosotros estaríamos, pues sería una colaboración entre nosotros y lo que es la liga, pues que esos reportes lleguen a tiempo a la hora que tienen que llegar para nosotros poder updatearlos en nuestras bases de datos y pues brindarles solo usuarios, que sería un trabajo en conjunto. Realmente lo que tenemos ahora pues está conectado, vemos el estatus de los jugadores injured, lesiones, todo eso, que lo que varía ahí puede ser el tiempo en lo que llegue para nosotros poder verlo. Que pues sería un trabajo en colaboración con ellos y que nos puedan dar esa data rápido y que nosotros podamos dar solo a otros varios. O sea, ustedes están ready, ustedes de su parte están ready que cuando la liga te diga a ti, mira, este es mi reporte de todos los equipos con las lesiones, ustedes están ready para entrarle en la base de datos y que se actualice rápido. O sea, que aquí la importancia es que la liga con tiempo y rapidez pueda decirles a ustedes, mira, estos son los injures y demás, yo creo que, y lo estábamos hablando ahorita antes de empezar, que eso es sumamente importante, no solamente para el fantasy, para las apuestas deportivas y le brinda credibilidad a la liga y credibilidad a ustedes. Porque créeme que la gente, conociendo a la gente como es, si pasa algo que la información no llega a tiempo, no van a decir, la liga no me dio la información, van a decir, no, mira, es que en la aplicación, mano, no salió, ¿me entiendes? Y yo creo que eso es una, yo creo que eso es mi preocupación más grande, pero entiendo que debe de funcionar y eso va a estar brutal, ¿me entiendes? Yo creo que, de una la liga de nosotros va a estar, la liga de Esportos PR la vamos a hacer con los fanáticos de nosotros y vamos a hacer un draft offline, papi, nos vamos offline a meterle full. Un draft brutal. Ah, lo otro que te iba a preguntar, para mí es extremadamente importante, cambios dentro del roster. Muchas veces, y esto me pasa en ESPN mucho, un domingo los juegos empiezan a la una y hay juegos a las nueve de la noche, por decirlo así. Y yo tengo un tipo jugando a las nueve de la noche y está Game Time Decision, yo no sé si va a jugar o no. Ah, mi match está bien cerrado, yo no tengo, yo no tengo el lujo de perder un jugador, yo necesito mi roster lleno hoy. Pero a veces ESPN, en un par de ligas que juego, cuando el juego de la una empieza, el primer juego, me bloquea todo lo demás, ya porque dice, los juegos empezaron. En Puerto Rico, los juegos generalmente empiezan a la misma hora, pero si se diera el caso, que un juego empieza a las seis y el otro a las ocho, y yo tengo jugadores que van a las ocho y son las siete de la noche, tengo break de hacer un movimiento. Sí, en lo que hicimos en nuestro desarrollo fue que lo pensamos de esa manera, con tal de, porque igual que tú pues he tenido ese, o sea, yo lo odio, me ha pasado eso en el fantasy. Y pues, es el mismo de que cuando llegue a tal hora, solo es específico para el jugador. Cuando ese jugador empiece su juego, pues ahí entonces está el, no puedes moverlo. El jugador. El jugador. Y ya pues, así sucesivamente, si es a las seis o a las siete o a las ocho, pues puedes mover solamente al jugador que no ha empezado su juego. Y otra pregunta que tenía era para los que no son tal vez mega fanáticos del fantasy en términos de comprometerse con una liga y lo que quieren es jugar diario. Daily, verá que hay dos jueguitos hoy. Quiero entrar y jugar algo. ¿Ustedes proyectan tener eso en algún momento el Daily Fantasy? ¿Lo han tomado en consideración? Sí, súper. Realmente eso es parte de nuestro desarrollo. Queremos salir con eso ahora para esta temporada. Todavía estamos en ese proceso. Pero es algo que definitivamente queremos añadir a nuestra plataforma. Queremos brindarle al fanático esa opción de que día tras día en cada juego puedan entrar estos concursos que nuestra aplicación les va a proveer y puedan escoger sus cinco jugadores favoritos para ese partido y basado en Fantasy Points que luego vamos a estar compartiéndole una tabla con cómo vamos a estar midiendo los puntos y todo eso. Pues el usuario cuyo mejor desempeño tengan esos jugadores pues gana el concurso porque sentimos que es algo súper brutal que le añade mucho más al juego también que cuando hay dinero envuelto uno sabe que pues también Ahí sí que estamos pendientes. Ahí le sube la emoción por mucho y pues sí es algo que queremos traer atado a lo que es Caribe Fantasy que tengan esa opción de entrar diario entrar en esos concursos y que puedan estar así de 20, 25, 50 lo que el usuario desea hacerle concursos que haga concursos con sus amistades pues queremos brindarle esa funcionalidad igual para que puedan tener algo de ese calibre. Y manteniéndonos en lo mismo sabe hay gente que a lo mejor empieza tarde hay gente yo mis ligas las empiezo a veces una semana antes para estar ready yo intento empezar lo más así posible para hacer para saber tensiones para llegar con el asunto pero hay gente que a lo mejor empieza tarde porque yo sabía de ligas que empiezan tarde al igual que ligas como ESPN el mismo database te actualiza por ejemplo si empezaste una semana tarde te actualiza los números en cuestión de que una semana después te dimos la primera la primera semana un win no sé si tú no te vas a jugar sí, sí, sí que empezaste el fantasy después de que la liga en la vida real comenzó eso va a ser posible con ustedes pudieran empezar solo que pues empezaría a contar de la semana que creaste la liga ah no, claro sí, sí, sí vamos a decir que no me enteré o que los boricolos empiezan las cosas tarde también ¿me entiendes? y han pasado dos semanas y acho pero vamos a jugar el fantasy ¿se puede? sí, puedes crearla y solo que haces tu equipo y todo eso ya con las estadísticas que hay en el momento de cómo le va a estar a cada persona y ahí lo puedes crear solo que empiezas a contar de esa semana cuando la creen sí, sí, no claro no hay un backlash porque cuando si lo hacen y es bien tarde te da las estadísticas ya que ocurrieron no empiezas de cero no, empiezas con las estadísticas que ya pasaron a lo mejor si tú empiezas a testarle empezamos la primera semana nosotros pues si hice menos estadísticas que tú pues ya tengo una derrota sí, ya, ya eso no me gusta eso está bien vamos la otra pregunta que yo tenía ok más o menos porque el BCN empieza el 2 de abril ¿verdad? obviamente antes de eso más o menos en febrero generalmente es el draft el sorteo de novato ¿cuándo ustedes tienen proyectado lanzar su aplicación full para que la fanaticada pueda bajarla jugar con ella verla más o menos cuando ustedes tienen proyectado eso? pues estamos planeando para un lanzamiento durante la segunda semana de marzo primera segunda semana de marzo ya que cogerlo que le pueda dar al fanático como una semana dos semanas para que puedan crear sus equipos con calma queremos darle pues videos de tutoriales para que puedan aprender cómo usar nuestra aplicación cómo navegar dentro de ella todas esas cosas estamos pensando con la meta de hacerlo pues dos semanas antes tres semanas antes de que empiece el torneo de que empiece el torneo para que la gente se pueda farmerizar con la aplicación que se sienta cómoda puedan tener sus equipos y ya pueden estar listos pues para el 3 de abril ya que ya perfecto sí porque ¿verdad? pienso que ya más o menos ya en esa fecha los rostels están yo diría que bastante en términos de los novatos los nativos y ciertos refuerzos yo creo que que en ese gap van a tener mucho trabajo porque van a firmar refuerzos refuerzos que te lo firman del día antes que empieza la liga ¿me entiendes? y de verdad que el proyecto que ustedes están realizando es de admirar porque cuando empiece la digo están trabajando desde ya pero cuando empiece la liga ustedes van a estar trabajando full toda la liga overdrive overdrive full y cuando vengan los playoff el DFS va a subir porque la gente no va a estar el fantasy regular pero pueden jugar daily ¿verdad? y sabrá si después brincan para otro deporte si después ven un fantasy de invernal quién sabe béisbol realmente esa es nuestra visión de ahí viene de igual manera de ahí viene nuestro nombre pues caribe fantasy ya que pues queremos llevar lo que es este concepto de fantasy sports a través de todo el caribe distintas ligas profesionales distintos deportes si queremos acaparar toda esa área porque cuando hicimos el research y todo eso a mí me sorprendió mucho que no había nadie no había nada que atacara esos deportes aquí en Puerto Rico y en Latinoamérica ese concepto no se ve tanto acá y yo viendo que es tan popular allá en Estados Unidos y que tanta gente lo consume quería traerle ese concepto y darle la oportunidad a todo el mundo porque yo pienso que es algo que le eleva la experiencia al fanático de la liga como tal de exposición como tú mencionaste ahorita hay jugadores de NBA que yo antes no conocía que yo no sabía nada de ellos y yo buscando en el free agency ahora veo los juegos a ver si yo sé quién es ese porque me metió diez y tanto en aquel día que si eso pasa con los BCN es algo bien bonito que la gente se entre más en la liga con el auge que está teniendo y cómo ha seguido subiendo que solo se espera que siga creciendo pues que tenga esa experiencia de poder hacerlo con un fantasy para mí es súper brutal es que tú te imaginas tú expandir estamos hablando de BCN fantasy obviamente pero lo que es caribe fantasy expandir a liga como Santo Domingo o sea el República Dominicana y todas esas cosas así que hay jugadores mucha gente juegan allá o sea terminan BCN se van para allá o sea eso es buena mano es buena y es como es como aquí viendo los jugadores que son de aquí o sea tú eres un nativo y tú dices diablo puedes ver a Angel Matías diablo Angel Matías me dio 30 puntos anoche que se yo y a lo mejor tú verlo o sea que están los tweets que dicen ya no me hiciste el over el O'Londres que se yo y ver a Matías Matías me hiciste 30 anoche me hacían falta para ganar la semana gracias te invito una cervecita Matías claro claro de una de una y yo he visto los jugadores por lo menos con los que he tenido la dicha de tener conversación realmente están todos súper activos ellos van a jugar ellos van a jugar hasta así ellos van muchos de hecho me han dicho eso que ellos mismos quieren lucir bien porque no quieren que alguien los vea por la calle y les diga perdí por tu culpa ayer que te pasó que pasó ahí te noto como raro perdí la semana por ti que tú le dirías verdad a las personas que no están dientro en lo que es fantasy que están viendo esto por primera vez y dicen que es esto de fantasy sé que es BCN pero que es esto de fantasy como tú los invitas para que prueben verdad y empiezan con ese producto tuyo y a lo mejor de ahí quien sabe ahí expanden ahí espien y otras cositas pues seguro yo lo veo en verdad Caribe Fantasy como una aplicación de entretenimiento básicamente entretenimiento donde uno pues va a poder crear sus propios equipos con tus jugadores favoritos de la liga que si uno sigue la liga pues va a poder eres como tu propio gerente como gerente de equipo tienes la experiencia de tú ser tu propio gerente de equipo rastear tu equipo como tú desees y con las piezas que tú quieras y con invitar a tus amistades que yo pienso que es el factor súper brutal de lo que es fantasy que tú puedes compartir con tus amistades otros fanáticos conocen más gente y lo compiten basado en las estadísticas reales de sus jugadores que a suponer si los que tú tienes en tu equipo jugaron brutal hoy pues tienes una ventaja sobre el otro compites semana tras semana que yo pienso que es algo súper bonito que a la gente le añade a lo que es el deporte de esa experiencia de entre amigos pues competir cada cual es su propio gerente que yo pienso que se pueden dar la oportunidad que den la oportunidad de poder expandir un poco el conocimiento de lo que es la liga y estoy seguro que les va a llamar más la atención van a estar más pendientes a los juegos porque de verdad que uno se involucra y se mete en lo que es la liga te sientes más invested se la vive se la vive claro que sí yo le pido a la liga que de verdad pueda hacer lo que estabas mencionando ahorita de lo que está en decision de los questions o los how que puedan lograr no tan solo para lo que estás haciendo para las casas de apuesta y todo eso para la liga mano porque tiene que haber un tiene que haber un formato una manera de hacer las cosas bien y si puedes lograr hacer eso un palo un palo le va a dar credibilidad a la liga y de la manera en que en que la liga vea esto como una oportunidad de crecimiento no solamente para su marca sino como posibles ingresos porque tú no sabes verdad hasta dónde puede llegar esto lo hemos visto en Estados Unidos obviamente a un nivel muy muy grande con lo que es DraftKings FanDuel y todo esto que los mismos equipos se han asociado con ciertas de esas marcas llegan a acuerdos donde lo que se juegue ahí algo le toca al equipo algo le toca ¿me entiendes? y yo creo que para la liga eso es bien importante yo creo que eso va a ser bien importante te pregunto se me había olvidado tenemos muchos boricuas fuera de Puerto Rico fanáticos del BCN si yo vivo en Estados Unidos Canadá o lo que fuese y yo soy fanático de BCN ¿yo puedo bajar la aplicación en Google? seguro que sí vamos a estar para lo que es juegos las ligas públicas y privadas que es el juego formato normal que no hay dinero envuelto ni nada que ver es solamente meramente por el juego si vamos a estar disponibles en Estados Unidos vamos a poder descargar la aplicación y poder rastrear su equipo y todo eso lo que sí pues tiene un poco de límite en los estados es lo que viene siendo los daily cuando saquemos los daily fantasy ya como es de dinero y hay algunos estados que es ilegal allá en Estados Unidos pues eso va a tener ciertas restricciones pero lo que es el concepto básico de nuestra aplicación que es poder crear tu equipo jugar con tu amistad eso sí va a estar disponible en Estados Unidos y va a estar Google Store App Store en todos lados sí para iPhone y Android sí para iPhone y Android y ya tenemos nuestro website ahora mismo arriba también que no podemos crear los equipos y todo eso pero ya viene con la funcionalidad igual cuando salgamos en marzo ¿cuál es el website para que la gente pueda entrar? caribefantasy.com caribefantasy.com para que le den un vistazo y vean lo que viene por ahí ya lo que viene por ahí está chévere la pregunta es porque vamos a hacer un taste un taste de cómo se vería un fantasy porque en verdad yo estoy bien activo estoy bien activo así que vamos a hacer algo si hoy fuéramos a drastiar un mock un mock vamos a hacerle un mock como era el invitado le voy a dar el primer pick al invitado yo lo tengo aquí mira algo cortito algo cortito poingar, chutingar es more forward power, power, power y centro un cuadrito para el fantasy lo mando en consideración que las estadísticas van a ser puntos rebotes, asistencias robos, bloqueos vamos a pensar en porcentajes los van a tener ¿verdad? free throw, field goal turnovers whatever todas estas cositas le vamos a dar el primer turno al hombre tú cógete el segundo turno y yo coge el tercer turno a mí no me gusta el medio te tocó papá yo me voy primer pick Walter Hodge ese es tu pick ese es mi pick ese es el nene a cangrejeros ahora eso es todo lo que viene escandero se viene vintage vintage Walter ya está Walter te fuiste el primero ya tú sabes te tocó a ti yo dije ahorita refuerzo para distraerlos a ustedes yo me voy con para mí el mejor nativo ahora mismo yo me voy con Angel Matías Angel Matías yo me voy con Angel Matías esa está interesante porque el Matías es un jugador que tú lo puedes asumo que va a estar small forward slash power forward esa es dura porque puedes jugar con Matías ahí me entiendes claro ya mira yo a mí usualmente en los fantasy nos vamos a ir a Snake tengo dos turnitos pues a mí me gusta combinar los point guards con los centros y yo me voy a ir con Tremont yo me voy a ir con Tremont Waters ese va a ser mi point guard y yo me voy a ir con Bubi ahí tengo un refuerzo pues es corto de refuerzo acuérdate yo tengo a Bubi yo tengo voy a poner aquí a Bubi ese es mi refuerzo después oye yo voy a poner todo esto para que se vean los jugadores y todo a fuego así que te toca de nuevo a ti Eddie mira este tú tienes a Bubi yo tengo que contrabatir con algo ahí yo me voy me voy a quedar el nativo todavía voy con George Condit Condit la bestia George saludos papi esa me gusta porque puedes ya en los bloqueos tienes una ventaja con un jugador como Condit figure percentage rebotes los bloqueos son difíciles en fantasy claro te toca a ti dos veces bueno yo me voy dame a Chris Horty Chris Horty Chris Horty en la 4 ya Chris Horty es dura tremendo caballo Chris Horty es bien buena dale Chris Horty y yo creo que me voy dos de los osos de manatí me voy a ir a Isaac Sosa el shooter ya está acaparando ya está acaparando los triples ya está acaparando los triples ese era el mío ahora yo iba a coger a Isaac te toca a tu tercer jugador me daño esto me voy con mi primer refuerzo yo me voy con Mike Scott uff caballo desde las 3 de la tarde en el gym de una no hay break ese tipo wow pues mira me voy a tocar a mí dos veces wow yo me voy a ir con Taekwon porque es un jugador que hace muchas cosas para ser un guard rebotea mete la bolita hace asistencia tengo las asistencias bien complementaditas porque Buggie pasa la bola bien ¿me entiendes? como que lo ya venía y yo tenía y se me hace nada oye si tú quieres tener éxito en el fantasy tú tienes que hacer el research eso es así eso es así mira yo wow esta está interesante pero yo me voy a ir con ya che me pusieron a pensar aquí ustedes mi segundo refuerzo Rondé y Holly Jefferson uuuh ya tengo mis dos refuerzos set solamente me falta un jugador te toca tu cuarto jugador hasta ahora llevas Ángel Matías en more forward Mike Scott power forward George Gundit centro yo necesito un abusador que me haga de todo me voy con Nate Mason Nate Mason ese es tu primer refuerzo ese es mi segundo refuerzo tu segundo es verdad José tienes a Walter de Poingal Sosa en la 2 tienes a Chris Ortiz de Power Forward con que te vas ahora para que completes tu equipo yo me voy mi primer no me voy con refuerzo me voy con Hassan Whiteside Hassan Whiteside dura dura está incómodo dura dura te falta uno y completas el cuadrito y me falta la 3 si me falta la 3 bueno pues esto es lo bueno de que haya multiple positions que él puede jugar dame a Javier Mojica Mojica Javier Mojica dale el veterano ganador oye se fue con dos veteranos en el equipo Mojica y Walter y Walter ya completo tu equipo me falta un 2 un 2 si voy con el mío de Guaynabo Mr. Boom Jason Page ah bueno el equipo me gusta me gusta yo me encanta oye JP te queremos papi de una de una me queda me falta un small forward uy mira a ver tengo un trade ahí podemos hacer un trade más ahorita pero déjame completar el equipo primero me falta un small forward me voy a ir fíjate pensando en que viene y que va a jugar bien Justin Reyes capitán de Arecibo pienso que va a tener un gran año ahí no estoy solo pero es un equipo que salió de Walter y salió de David ya tu sabes voy a decir voy a decir los equipos para cuando veamos el clip voy a poncharlo para que los ponchan los equipos claro José tiene Walter Hodge Isaac Sosa Javier Mojica Chris Horty Hassan Whiteside by the way se fue con un solo refuerzo que son de las cositas que hablamos ahorita no estás obligado a irte con dos está bien Walter Mio ahí yo me fui Tremont Waters Tyquan Rolón Justin Reyes Rondy Holly Jefferson y Boogie Cousins de Marcus Boogie Cousins y Eddie se nos fue con Nate Mason Jason Page Ángel Matías Mike Scott y George Condit uy yo lo voy a decir después a la gente que va a ver este episodio que nos digan en los comentarios cual de los tres equipos de los cuatro cuadros que formamos es el mejor para el fantasy para que se vayan mera practicando para esto y ustedes que están viendo ahora mismo comenta abajo cual sería su cuadro regular y a lo mejor si vio ambos somos tres locos aquí dicen los que estamos locos quienes son los picks de ustedes si fuesen a decirme un sleeper para este año si tu fueses a decirle a alguien porque están los consejos de fantasy y venimos con eso eso segmento viene papi si tu fueses a decirle a alguien mera para mi Fulano va a tener un buen año y este sería para mi mi sleeper de este fantasy tienes uno en mente no dos no dos mera vaya el hombre está re viejo no sé si se considera sleeper porque viene de ser el rookie del año pero si no lo quieres me voy a llevar a otro roller o sea sleeper slash jugador que tal vez las personas lo piensan y no están pensando en una estrella pero su productividad en estadística puede ser similar al de una estrella por ejemplo para mi Alfonso Plomer viene esta temporada a quedarse con todo ese es bueno ese es otro ejemplo y otro que viene ahora por primera vez Jivan Jackson yo pienso que cuando Jivan Osos de Manatí si es tremendo tremendo jugador que yo pienso que va a hacer el impacto ahí en Osos de Manatí por seguro tienes uno si para mi wow yo pienso Dimensio Bond Dimensio Bond Santero de Aguada que se mudaron recientemente creo que Dimensio si el tiempo de juego va a estar los stats van a estar bien chéveres y va a ser una pieza clave en los fantasy para mí para mí va a estar en mi roster el año pasado Dimensio yo lo busqué y terminó top 3 en Steers cortos de balón el año pasado claro oye y rebotea para su posición anota la bolita va a estar en mi roster ya a mí me gusta Jonet Walker Jonet Walker en una caballo mete bola hace todo un poco no sé cómo cómo correría ¿verdad? y en Maya con Georgie porque sabe que uno viene del banco otro viene starting no sé qué va a pasar pero Jonet Walker para mí es un buen sleeper y maybe mid to late rounds para allá arriba voy a escuchar a ese hombre oye acuérdate que hicimos un cuadro aquí con 3 equipos pero en la liga van a haber 8 y 10 equipos no todos pueden ser estrellas tienes que tener los tipos tienes que tener tu build claro porque oye para mí siempre hablando de fantasy normal acá cuando tú tienes una liga de 8 10, 12 equipos el verdadero draft empieza después de la cuarta ronda ahí es cuando tú empiezas a ver porque en las primeras rondas van a haber siempre estrellas tú vas a ver un caballo y lo vas a coger pan ya está producción automática pero después que viene lo bueno cuando usted coge los tipos que yo no sabía ese tipo pan y explotó ¿me entiende? ahí es que las millas cuentan y estar pendiente en el waiver yo venía con todos los consejitos venimos con eso y nos vamos a sentar en otro episodio con el hombre que era vamos ready si no este es el primero de esto es tu casa hermano de verdad gracias agradecido bro ojalá muchos más episodios nosotros estamos bien contentos de tenerte aquí estamos bien contentos con el proyecto o sea estamos hyped que todo salga bien y estamos hyped para nosotros hacer un draft si hay que hacer algo offline algo bien chévere lo hacemos en público les decimos a ustedes estén pendientes aquí cualquier opd nosotros lo zumbamos aquí siguen a José en Caribe Fantasy está en Instagram está Facebook Instagram Facebook TikTok y en nuestro website caribefantasy.com nos pueden buscar por todas las plataformas en todos lados sigan al hombre sigan a nosotros suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima chequeamos chequeado papi vengo ready y voy a ser campeón de la liga de nosotros ay Dios mío mira para allá si nos fuimos Música